Amigos de Monkey Island Hoy os traigo una mano de lo más polémica también por lo extraño de la misma y es una mano que bueno, primero os voy a contar básicamente para los que no la hayáis visto, aunque seguro que muchos ya sabéis de qué mano hablo solo viendo las manos preflop y los nicks es una mano de heads up entre Stefan y Limitless y la mano empieza con apertura estándar de las J-Suite en botón y defensa con cincos, desde luego en heads up esas manos prácticamente siempre se juegan al defend y un flop dama 5-4 rainbow, que obviamente para los cincos es extremadamente favorable, es literalmente su mano segunda snuts, mientras que el jugador con el asjota tiene aquí un backdoor bastante digno, un proyecto backdoor de color y además buenas cartas para farolear cuando queda un 10 o un rey, una figura además de los corazones y el as, que es una carta muy buena en este turn quiero decir que tiene una mano con cartas muy buenas para poder continuar convirtiéndose en bluff y al mismo tiempo con un valor de showdown teniendo en cuenta que con la amplitud de los rangos de heads up asjota alto es una mano que tiene cierto valor de showdown típicamente estas manos se benefician de empezar apostando el flop porque pueden decidir si recuperar la parte de su valor de showdown o convertirse en farole en función del runout o apostar por valor no es el turno es una carta que impacta y bueno la mano de Stefan en el flop podría optar por las dos líneas típicamente el raise desde luego es la línea preferida por cualquier digamos si voy a tener rango de raise en este flop pocas manos mejores que esta tendré para subir porque no bloqueo dama x y obviamente el equity es casi del 100 en fin nunca es del 100 pero lo más parecido al 100 es segunda snuts literalmente en este caso hay hasta setups brutales a favor contra 4 además de vamos básicamente un equity casi del 100 contra cualquier dama en el flop pero Stefan decide pagar ya aquí se está desviando de lo que sería la línea típica fuera de posición el turno es las de picas que es la mejor carta de la baraja para Stefan a cartas pista me refiero y aquí el nivel después percibe que tiene una mano fuerte va a apostar por valor y además es que muchos as high o todos los as high van a pagar el flop entonces y ninguno tiene mejor kicker todos los as high con mejor kicker hacen 3 veces preflop con lo cual su mano es extremadamente fuerte en el turn y hace un leve overbet no es una overbet especialmente grande pero bueno una apuesta un poco más un poco mayor que el pot diría que muy razonable y aquí de nuevo Stefan vuelve a pagar y una vez más parece muy razonable intentar sacar valor con su mano en una secuencia de este tipo donde su oponente va a estar bastante polarizado pero quizá los blues sean algunas manos con equity pues no sé un J10 un 6-7 o similares un proyecto de color pero donde a priori debería estar cobrando bastante al menos en el turn de los as X que hagan esto porque cuando hacen esto son con buen kicker claro lógicamente el river es as de diamantes indiscutiblemente una carta que Limitless va a percibir como muy buena pero de nuevo vuelve a ser la mejor carta de la baraja para él supongo es una forma de asegurarse de cobrar y la mano podría acabar aquí cuando él apuesta 1,5 por pot y esperaríamos completamente evidente en un heads up que aquí la línea sea push porque tienes full y vas a cobrar a priori deberías cobrar de todos los as X del universo conocido entre otras cosas entonces bueno el objetivo de este análisis de la mano no es tanto ponernos a hablar de la mano de Stefan que a priori no tiene mucho sentido contra un oponente competente y siendo precisamente Stefan es alguien con quien he jugado bastantes veces y tengo la percepción de que es uno de los mejores regulares entonces en esta mano hay algo que se me escapa sin ningún tipo de duda él sabe que su línea está desviadísima pero no levemente no es un ajuste no es un matiz que su línea está desviadísima de lo que sería la línea voy a llamarle neutra contra un regular y entonces casi casi lo que esto me ha hecho reflexionar es por qué alguien competente ha optado por esta línea qué puede estar pasando aquí vamos a suponer y es un salto de fe porque yo a priori diría que esta mano no tiene mucho sentido para mí su mano es un raise razonable en el flop un raise razonable en el turn y un push obligatorio en el river contra cualquier oponente que sepa coger las cartas al menos ¿vale? ¿y qué puede hacer para que Stefan no quiera subir aquí en ningún punto de la mano? o sea el tipo de análisis que voy a intentar hacer aquí es qué percepción tiene del juego de su oponente aquí Stefan para que esta línea pueda tener sentido ¿no? porque llega un punto en el que yo veo uno de los mejores jugadores del mundo cogiendo una línea que no tiene ni pies ni cabeza y tiene que haber algo en su percepción porque él es consciente de esto perfectamente esto no es un señor que no sabe las reglas y la primera mano que le reparten y aprieta los botones que le salen esto no es el caso entonces claramente él sabe lo que está haciendo aquí entonces un poco mi reflexión es ¿qué tiene que estar pasando aquí para que Stefan prefiera jugar así su set? entonces mi percepción es que hay una serie de cosas no que es como automática lo primero es que él perciba que el Limitless abandona mucho más de la cuenta ante subidas esto parece como muy evidente porque en caso contrario si no abandona de más ante subidas incluso aunque fuese imaginaos que no que fuese alguien que abandona mucho la apuesta siguiente si yo hago rise flop más best turn él abandona mucho en el turn pero siempre podríamos hacer rise en el flop para pasar si ya va a pagar mucho el rise del flop es difícil lo del turn es difícil que no sea automático él con la mano que es prácticamente nudge hace crecer el bote y en el river siempre es evidente en el river si él ha jugado bien el river la única explicación es que su oponente le tira todos los combos de trips o prácticamente todos voy a decir todos porque si es cierto que el Limitless aquí tiene unos cuantos combos de full el Limitless aquí tiene todos los combos porque no veo que otra línea van a coger te das damas 5 y es 4 y dama a dama también le gana aunque digamos damas y 4 creo que van a estar las mismas veces las dos pueden coger la misma línea creo que ninguna de las dos cogería esta línea creo que harían un verbes más grandes pero obviémoslo porque una por la otra entonces aquí lo importante es que de cada una de esas manos tiene 6 combos de as dama porque están todas preflop están todas siempre apostando a flop y van a volver al turn y pueden volver al river y obviamente van a pagar el rifle river entonces excepto de as 5 que solo quedan 2 combos y del resto tiene 6 pues son 6 de as dama 6 de as 4 y 2 de as 5 esos son 14 combos esto que él aquí lo que está diciendo cuando no sube el river es que no espera 14 combos de as x haciendo pick to call no espera 14 pensar que disponibles tiene todos o sea 8 de cada uno de as rey as dama as jota as 10 bueno as dama de lo contado en full as rey as jota as 10 as 9 as 8 as 7 as 6 as 3 y as 2 esas manos están a priori asumimos que se le trae en flop un alto porcentaje puede que alguna no se le trae en flop pero disponibles están todas con lo cual él aquí lo que está diciendo es que de los aproximadamente 90 combos disponibles de trips quizá que tenga alguno porque no va a ser flop 70 digamos 60 combos de trips disponibles no paga ni el 25% de las trips o sea está diciendo que el limitless hace bet to fold aquí for a living con trips y en el turn más de lo mismo pero en vez de trips con más combos disponibles pero con top pair de hecho podríamos argumentar que cuando overbetea el turn o sea que en la línea de overbet más call las únicas dos opciones son uno que se equivoque este fan en la percepción y que el rango de overbet de limitless sea aún más fuerte en la parte por valor si el rango de overbet de el river limitless no tuviera trips solo tuviera fulles pues entonces claro o faroles subir no tendría sentido a ojos vista no puede ser bueno no tiene mucho sentido a ojos vista no tiene full tiene trips aquí y en el turn un poco la pismalógica lo que pasa es que en el turn bueno la pismalógica no en el turn básicamente si decides no subir la única explicación es que crees que ASX que está haciendo malo un porcentaje significativo de las veces no paga el rise del turn porque si te va a pagar el rise del turn con ASX ya aunque el river pudiera foldear el bet del river ya nunca va a estar bien no subirle porque también castigas a los proyectos y solo solo puede estar bien si no pagas X o si farolea mucho de más con la línea de overbet que esa es la otra opción que va un poco de la mano si tú si él percibe que su ponente bueno el river no hay duda se tiene que no pagarte ni un 25% de trips pero además tienes que percibir que farolea mucho porque si no farolea mucho turn o en river hubieras preferido hacer bueno en el turn rise si farolea poco coges el rise para cobrar de todo básicamente y en el river a ver si en el river en realidad los faroles te da un poco igual porque no esperas que te paga en el rise importan solo los trips en el turn importa que puede estar faroleando mucho de más y que siga en el river porque si el farole no va a seguir en river ya no te importa eliminarlo en el turn o sea que las únicas opciones para no justificar un poco la línea entera y me estoy olvidando del flop porque la cantidad de ramificaciones del flop es una locura típicamente está mal que la cerrares en el flop pero ya en el turn o percibes que el river es alguien que blufea mucho y paga muy poco lo que cariñosamente llamamos agrofolder o esta línea no tienes entero en el turn pero es que en el river es ya brutal tu percepción es que él juega tan exageradamente débil las manos medias que hace mucho voy a llamarle leve overplay o sea líneas como esta en las que hace una apuesta nuestro superplay pero que las juega disimuladas con las manos fuertes o jugándola como si fuera la mano más fuerte haciendo aquí ha hecho en el river más o menos un bote y medio con el plan de abandonar sistemáticamente al rise estar seguro de eso es la única alternativa en la que esta mano jugada así tenga más EV que hacer rise en algún punto o sea que en el turn tú esperas que tenga muchísimo bluff y bluff que siga en river y sumado a que no pague one pairs que está nada más al dragon dead básicamente y que no pague one pairs tras el overbet o sea que él que en el overbet bluffee y tenga sus valores pero juegue extremadamente tight tras el rise al overbet que ha cogido aquí tanto en turn como en river ¿vale? y en fin poco más por lo demás es decir que obviamente esta no es una mano que jugará contra ningún regular competente en esta línea y que yo no sé limitless cómo está jugando heads up pero si a mí un oponente me cogiera esta línea un oponente que yo considero que sabe lo que está haciendo me cogiera esta línea me preocuparía y mucho y automáticamente tendría que preguntarme lo que él está percibiendo de mí ¿es verdad? ¿estoy jugando tan desviado que él no puede raisear estas manos? me estoy equivocando tanto en el river porque si me está haciendo esto él aquí debería estar haciendo raise con cada mano que se le pase por la cabeza de bluff cada mano que no sé la que me digáis que ha pagado tu dama x raise en el river aquí porque claro si yo tengo 70 o más como disponibles de trips 24 más los faroles por supuesto y 24 de full para pagar y si yo de verdad aquí no hubiera pagado con trips es obvio que tengo un leak brutal pero lo que es más grave es que lo han identificado porque si el limit realmente tiene este leak para él no tiene mucho coste mientras el oponente siga jugando gto ¿no? equilibrado si le está raiseando los combos de value que tocan y los combos de bluff que tocan en realidad para él no tiene tanto coste aquí el overfoldear grotescamente ahora una vez ves que un oponente te hace esto y te sigue haciendo raises con ciertas manos cuando verbeteas parece obvio que tienes un problema ¿no? y aquí un poco no está ya mi o sea no solo está haciendo esto está haciendo esto se ha equivocado completamente en la percepción de la situación o está haciendo esto a pesar de que le va a enseñar cincos y cree que el límite les no se va a ajustar yo esta mano es una mano que me llamó brutalmente la atención porque no sé si es más probable que un jugador muy competente pueda coger una línea tan absolutamente pasiva y desviada de lo que sería lo más rentable ¿no? contra cualquier tío que sepa las reglas con los cincos cuando sé que es alguien muy bueno o por otro lado que piense que él va a hacer aquí checar con cincos todas las calles y el oponente no va a ver y no va a hacer ajustes en nada y yo digo pero a mí me hacen esto y yo me vuelvo loco esta mano es una mano de las que más me ha llamado la atención he comentado muchas manos para este programa seguro que muchas me habéis ido ya dando la murga más de una vez pero lo de esta mano ha conseguido hacer que levante la ceja fuerte fuerte porque además si esta mano la veo en una revisión de un alumno de un alumno de un alumno de un alumno de 100 y digo mira alguien que acaba de aprender que no sabe jugar que tiene la servilleta o que juega con más miedo que no sé cuántos pero esto no es un heads up un jugador esto es cincuenta a cien quiero decir que algo aquí se me está escapando bueno chicos me despido hasta la semana que viene espero que os haya gustado el análisis y el enfoque la verdad es que esta mano es un poco atípica el análisis así que nada chicos hasta la semana que viene